Adelante 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 Esas taquinas caminando cosaderas Que son las chicas de la arena cruzaduenan Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, para adelante Que son las chicas de la arena cruzaduenan Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, para adelante Que son las chicas de la arena cruzaduenan Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, para adelante Que son las chicas de la arena cruzaduenan Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, paro, parante Estoy sin ira caminando a tu estradera Estoy sin ira a la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, paro, parante Adelante, paro, parante Adelante, paro, parante Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Somos dos en uno Como el café en el desayuno Te espero hoy en el 21 Deje mis besos en una carta firmado Bruno Tu no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar Baby te quiero amar Quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor, dame amor Por favor Dame, dame, dame todo tu calor Baby yo te quiero amor Ay, 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 ay Quiero tu boca baby Ay, ay, ay Me vuelvo loca mami Ay, ay, ay Tú sabes que así te quiero Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Volver a tenerte a mi lado es lo que estoy Ay mi amor, solo hoy quiero hacer tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Quiero parar y no, no, no tengo forma de vivir Y tu cara te crezca mi corazón Ay, 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 quiero en tu boca baby, ay, ay, ay Me vuelvo loca mami, ay, ay, ay Tú sabes que ya sí te quiero Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegue esta vez tu amor Con tu devoción Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegue esta vez tu amor Con tu devoción Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegue esta vez tu amor Con tu devoción Cuando me despierto, toda la noche como te extraño Quiero que llegue esta vez tu amor Con tu devoción Con tu devoción Con tu devoción Quiero que llegue esta vez tu amor